El centro abierto de Casa de Campo de la Cruz Roja es real, tan real como necesario porque lleva 11 años dando cobijo a toda persona que se encuentre en tratamiento de adicciones con deseo de rehabilitarse. Aquí tienen garantizada la cobertura de sus necesidades básicas siempre y cuando cumplan con las normas establecidas y respeten los horarios de talleres enfocados a su reinserción social. Un objetivo que no todos alcanzan pero por el que los terapeutas y voluntarios de Cruz Roja tienen muy claro que merece la pena apostar. Un usuario que ha estado aquí, pues yo creo que alrededor de 5 meses aproximadamente, una persona en situación de calle, en consumo activo, sin ningún recurso económico, pero con una gran alta motivación a salir adelante, a dejar de consumir y a poner todo de su parte. Entonces efectivamente en cuestión de 5 meses, esta persona ahora mismo está trabajando y está muy contento, está abstinente y muy agradecido también a todos los recursos de Cruz Roja que hemos estado ahí apoyándole. Llegar hasta ahí no es nada fácil, pero no hay más que escuchar el testimonio de sus usuarios para comprobar que no queda otra que intentarlo. Por lo que me supone ser más responsable de aquello por lo cual yo me he responsabilizado, entonces eso es lo que me supone a mí estar aquí en el huerto, responsabilidad, constancia, lo mismo que con eso, con el centro, lo mismo. Empecé a venir, en principio pues no me gustaba mucho, venía de fuera de estar en la calle haciendo lo que quería y eso, y verme aquí atrapado y tal, pues tardé un mes o algo más de tiempo hasta que me empecé a adaptar y eso, y ahora estoy encantado, muy bien. Sin duda el mejor ejemplo para estas personas es el de voluntarios como Julio, que desde hace siete años acude puntualmente cada semana desde Rascafría para lograr que este huerto siga dando frutos. Al irme todos los jueves les doy las gracias a los chavales, yo me llevo cuando salgo de aquí mucho más de lo que yo pueda dejar, y entonces esa es la motivación. A veces cuando al llegar, después de una semana, que ahora hay que regar todos los días, pues hay zonas que no están bien atendidas, me cabreo, llevo siete años amenazando que no vuelvo más, pero vuelvo y siempre que pueda voy a seguir viniendo. Julio siempre vuelve para que ellos algún día puedan irse. Pues habrá que empezar a enfrentarse a la calle, que es lo más complicado. Me veo muy motivado, la verdad es que sí. Con la ayuda de esta gente de aquí, vamos, me han hecho fuerte interiormente.